Hoy juega Santos del Potosí con el objetivo de mantenerse entre los primeros lugares y calificar a play-offs en esta temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El equipo potosino incorpora a Eugenio Luzcando, conocido como Geno, quien es un jugador de 28 años que formó parte de la Selección Nacional de Panamá. Con esta incorporación están listos para regresar a la duela del Auditorio Miguel Barragán ante los Salcones Rojos de Veracruz, que se llevará a cabo este miércoles 4 y el jueves 5 de octubre en punto de las 8 de la noche. Para este enfrentamiento la Quinteta Celestial llega con un récord de 9 juegos ganados y 6 perdidos, ubicándose en el octavo lugar de la tabla, mientras que los Salcones Rojos se ubican en la décima posición al llegar con 6 juegos ganados y 8 perdidos. Informo para La Voz en Línea, Dennis Kahn. El Trivaleán Iglesias Ol blue 1 2 3 6